¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Y le toca su pantufla! Llama a Dura, pinche pendejo. ¿Y a dónde la vas a llevar o qué? Iremos al cine. A lo oscurito... ¿Y la vas a toquetear, pinche pervertido? Ahorita le llamo a la policía, acosador asqueroso. ¿Podrías dejar de comportarte como un pedazo de estúpido? Me cagas. Te va a madrear su hermano, como cuando por fin la conociste. Ay, me quito. ¿Estás bien? Si tú me quieres, dame una nalgada. Dime, tocame un seno. ¡Squawk! ¡Squawk! ¡Maldita perra! ¡Squawk! ¡Squawk! Te va a hacer caca de nuevo. Honestamente, a estas alturas... ...no me importa. ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Y le agarra una boobie! Ya pendejo, ¿tú qué chingados vas a saber sobre el amor? Por favor, pinche gorda. ¡Mande, mi amor! ¿Me amas o qué verga? Ay, pero por supuesto que sí, mi panquecito de nuez. ¡Ah, más te vale! Porque al ratito voy a ir a darte tus pellizcos de nalga, ¡delicioso! ¡Ay, qué rico! Ay, hola, mequito. Perdón por llegar tarde. No, 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 no te preocupes. No llevo mucho tiempo aquí. Ya tenía muchas ganas de verte. Oh, ¿de verdad? Pues yo también. Solo que tuve que traer a mi hermanito. ¿Hermanito? A ver, cómprame unas palomitas, pinche, putito, pendejo, putito, estúpido, putito. Ay, me lleva la chinga. Vamos a ver Robots Infernales del Infierno 7. La verdad, me gustaría ver La Maldición del Cinismo. Ay, pero cómo eres pendejo. Esa película es para pinches hipsters pendejos estúpidos pendejos. Qué pendejo estás, no manches, carnal. Putito. No mames, pinche robot infernal. Está bien, así bien infernal. Qué cabrón. Ay, la vieja está bien buena. Ay, pero qué pendejo eres. No le pusiste scapsule a mi hot dog. Pinche pendejo, estúpido pendejo, idiota pendejo. No mames, por eso no te saco al cine, pinche putito. Ay, pinche película pendeja estúpida. ¿A quién se le ocurrió ver esa pendejada? De seguro a ti, pinche putito. Pero tú la elegiste. No mames, ni que fuera así pendejo como tú, pinche estúpido. Oye, también voy a cagar, me tienes que limpiar. No mames, no te voy a limpiar, qué verga. Ay, cómo eres pendejo estúpido. Soy el hermanito pendejo, me tienes que limpiar. Ni modo que entre con mi hermana al otro baño, qué estúpido pendejo eres. Ahorita me limpias o te porto tu pinche cara. No mames. No mames, carnala. Yo quiero un peluche, están bien vergas. Pumbo, ya es tarde y eso es un fraude. Ya vámonos. No, ya. Quiero un peluche o voy a hacer berriche y me voy a cagar. Que no. ¡Squip! ¡Squip! Ay, ya me cagé. Bueno, ya lárgate, pinche estúpido. Bombo, ¿me puedes dar cinco minutos? ¿Con este pinche pendejo estúpido? Como quieras. Cinco minutos. Si te pasas, le digo a mi papá. Y tú no te vayas a pasar de pinche pendejo. Solo quería decirte que... ¡Se acabó el pinche tiempo! ¡Poteto! Me la pasé muy bien, Mekito. ¡Gracias! Tiesa. Es una chica y la piñera. ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Fuera! Diarrea, diarrea Dígame, una madre, tengo diarrea A mí los ojos en el hospital